¡Está preciosa Rapunzel! ¡Guau! ¡Vaya vestido de Playdoh! Vamos a coger un poquito de plastilina morada, ¿veis? Así haremos el vestido. Le vamos a dar forma con este rollo. Hemos cogido un bote de conguitos. Así haremos la falda, ¿veis? Estiramos bien, así. Cortamos aquí arriba un poquito para que quede recto y quitamos el restante. Otro corte para abajo por el lado, así. Y retiramos lo que sobra también por el otro lado. ¿Veis? Vamos a hacer un pequeño rectángulo. Será la falda para Sarita. Ahora, con otro bote de la casita, vamos a seguir amansando la plastilina para que quede lisa. Y retiramos esta parte haciendo una pequeña forma con ondas, ¿veis? Quedará súper bonita. Otro corte por arriba porque está un poquito larga, ¿eh? Y vamos a probársela, Sarita. A ver, cariño. ¡Hala! Queda muy bien, ¿eh? ¡Qué buena pinta! ¡Guau! La vamos a usar ahora de molde, ponemos encima de la otra plástica que hemos amasado y vamos a hacer otra parte exactamente igual, ¿veis? Es súper fácil. Así, esto será la parte trasera de la falda. ¡Cosí no se le ve el pompi! Y vamos a probársela, ¿veis? Esta parte por delante apretamos un poquito para que quede pegadita a la piel de Sarita y le damos la vuelta. Así le ponemos la otra parte. ¡Mirad! ¡Es muy fácil! ¡Así! Muy bien. ¿Veis? Ahora vamos pegando la plástica por los extremos para que la falda quede en una sola pieza. Apretándola bien, mirad cómo queda. ¡Cómo mola! Mirad, aquí tengo plástico en purpurina violeta. Volvemos a estirarla. Y vamos a hacer otra cosita, a ver si veis lo que es. Así, estiramos bien, bien, bien. Y no necesitáis un rollo de amasar, sino un bote de lacasitos o cualquier objeto que tengáis redondito. Vamos a ir cortándole un cachito por aquí arriba. Otro rectángulo que nos va a servir para el corsé, que lleva nuestra pequeña Sarita, que va a ser Rapunzel de Play Doh. Así, ¿veis? Tiene forma de casita. Aunque aquí la tengo al revés, pero parece una casita. Vamos a probárselo. Ahí está. ¡Guau! Le vamos a quitar el restante, ¿veis? El que le queda por los brazos. Así, de esta forma. Y por el otro lado. Así ya tenemos la plantilla otra vez. ¿Veis qué molón? ¡Guau! ¿Cómo brilla la Purpú? Me encanta esta plastilina de Play Doh. Se lo apretamos y así le queda bien, bien, bien pegadito. Ahora faltaría hacer la parte de atrás, claro. Está quedando muy chuli. Vamos a moldear otro poquito más de plástico en purpurina morada. Así. Y repetimos. Esta será la parte trasera del corsé. Podemos hacerla así o utilizando el molde del anterior, como hemos hecho con la falda, ¿vale? Lo que resulte más sencillo. Muy bien, así está. Retiramos el sobrante, chicos. Y se lo ponemos. Así. Vamos a pegar los extremitos bien, ¿vale? Y así, para que se forme una sola pieza. Y que no se note que lo hemos hecho en dos partes. ¡Guau! ¡Qué bien está quedando! Ahora, mirad. Tengo que volver a amasar plastil de color morado, ¿vale? Así. Hacemos ahora una bolita, veréis. Una bolita bien redondita. Porque así podremos hacerle la forma de las sombreras al vestido. La vamos a partir en dos. Y ya tendremos la forma de las sombreras. Aquí en España se llaman sombreras. Mirad. Vamos a coger la primera mitad y se la vamos a colocar justo encima de las dos partes del corsé. Y apretamos para que quede como si fuese la manga. ¿Veis? ¡Qué bonita! ¡Guau! Cuando esté pegadita del todo, entonces procedemos a hacerlo con la segunda parte. Mirad, mirad. A ver. Así. Muy bien. Así. Y así lo tenemos. ¡Oy, oy, oy! ¡Está quedando preciosa! Con este trocachito vamos a cortar otro rectángulo pequeñito. Así. Le ponemos, bueno, un piquito abajo también para decorar el corsé, ¿vale? Aquí lo tengo. Muy bien. Veréis qué bonito queda. Aquí, ¿veis? Así queda con dos tonos morados. El clarito con purpurina y el más oscurito. Vamos a cortar esta parte de arriba para que quede totalmente recta, ¿eh? Y lo pegamos. Si vemos que no sobresale por arriba, lo recortamos a la medida del corsé. Ahora, con un pequeño churrito de plástico y de purpurosa o fucsia, vamos a estirar, estirar, estirar para hacerlo más finito. Y ya veréis para lo que lo voy a utilizar. Así. Finitos, finitos, ¿veis? Así. Bueno, os lo cuento. Vamos a hacerle la decoración al corsé. Lo vamos a aplastar un poquito para que quede liso y no, pues con forma cilíndrica, ¿vale? Y se lo vamos a poner, mirad, como lo lleva Rapunzel. El corsé, igual, ¿eh? Mirad, como mola. ¡Qué bonito, Sara! Está quedando genial. Ay, me encanta hacer play doh. A vosotros seguro que también. ¿Veis qué fácil? Así, le vamos poniendo este adorno al corsé. Cortamos el cachito que sobra y el último. ¡Qué bonito ha quedado! Le hace juego con el reloj y la pulsera que lleva, ¿eh? Vamos a hacer unos cuantos rulitos más para continuar con la decoración. Lo volvemos a aplastar como antes. Y vamos a ponerle la decoración en las mangas, chicos. A juego con la del corsé para que quede súper bien, tremendín. Oye, mientras que lo hago, os recuerdo que no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y también darle al like, ¿eh? Seguro que os está gustando, ¿verdad? Así, si tenemos muchas visitas, repetimos otro vídeo de play doh con otra princesa, ¿queréis? Venga, decídnoslo en comentarios. Venga, vamos a seguir con la decoración. Así, muy bien. Y no creáis que hemos terminado este súper vestido tan chuli que nos falta hacer una sorpresita, ¿eh? Ya veréis. Bueno, primero lo terminamos del todo. Y después nos vayáis que queda una parte que ni os imagináis. ¡Qué chulo! Esta es la parte de atrás. ¡Qué bonita esta Sara! Parece Rapunzel de verdad, ¿eh? Bueno, ahora cogemos un trocito de plástico grande y mirad. Amasamos. Amasamos el churrito como antes, ¿vale? Pero más largo. Y seguiremos decorando el vestido. Pero ya os digo que no os perdáis lo que continúa después, ¿eh? Que no solo va a ser el vestido lo que le vamos a hacer. Mirad qué fácil, ¿veis? Hacemos unas ondas en espiral, las juntamos todas y ya veréis qué bonito. Mirad. ¡Claro! ¡Qué bonita! Súper elegante como Rapunzel, que es una princesa muy molona. ¿Veis? ¡Qué bonita! Está quedando genial. Continuamos con la misma onda que hemos hecho en el churro. Pues la vamos a hacer para los brazos. Para que quede la manguita súper mona, ¿veis? Y ahora en la otra manga. ¡Qué disfraz más bonito, por favor! ¡Me encanta para mí! ¿No la habrá grande? Otro poquito. Mirad por aquí, justo debajo. Así se marca bien también la forma que le hemos hecho a la faldita, ¿veis? Otro poquito más. Así. ¡Guau! Está genial. Me encanta. Me está quedando mejor de lo que me pensaba, chicos. Esos que me mandáis energía positiva. Bueno, bueno. Mirad todo lo que he hecho ahora. La sorpresa, sí. Son churritos amarillos. ¿Para qué serán? Para el pelo. Le vamos a hacer la larga melena de Rapunzel a Sarita, chicos. Mirad. Hay que ponerle la red en la cabecita para tapar su pelo original y que no se estropee. Hacemos muchos rollitos como os he enseñado antes y los cogemos así juntitos. ¿Vale? ¿Lo veis? Y con cuidado se lo vamos colocando en la cabecita. Así. Vamos despacito para que no se estropee y los vamos apretando para que se peguen entre sí. ¿Veis? Se lo pegamos también un poquito por el lateral y vamos avanzando hacia adelante. Como la plástica se pega un churrito a otro churrito, pues nos va quedando muy bien sujeta en su cabecita con cuidado, ¿vale? Que no se vea el pelo original. Mirad aquí, alguno más cortito en la parte delantera, ¿vale? Luego le añadimos alguno más largo para que le quede un poquito desmechado el pelo por delante, como nosotras que nos desmechan el pelo en la peluquería. Más cortito por unos lados que por otros. Cuando ya está pegado le hacemos la raya al medio. Un poquito sin apretar, ¿eh? Demasiado para que no se rompa la plástica. ¡Qué guapa! ¡Qué bien estás de rubia, Sara! ¡Qué gracia, eh! Está casi terminado. Le voy a añadir algún cachito más por atrás para taparle la parte de atrás, ¿eh? Que aquí, Charita, tiene que estar perfecta por delante y por detrás. Mirad cómo mola. ¡Por favor! ¡No me lo creo! Tenemos que hacer más vídeos de estos, ¿eh? Que son súper molones. Y vosotros en casa, intentadlo, que ya veis que con un poco de plástico podéis hacer muchas cosas. Podéis probar a hacerlo a muñecas más pequeñitas y no tenéis suficiente plástico. ¡Ah, o incluso a Barbies! Muy bien, ¿veis que es melena? ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonita está Baby Alive, Sara! Ahora vamos a hacer una bolita y la aplastamos un poquito con la decoración de plastilina de purpu violeta clarito, ¿vale? Luego lo vamos a amasar y ya veréis lo que le vamos a hacer. Que es que está un poquito sososo el pelo, ¿verdad? Así sin nada. Con lo que le gusta nada ponse en las flores. Mirad, ¿veis? Hacemos la forma con este cuchillito de cortar plástico. Si es que es muy sencillo, incluso si tenéis algún molde de corazón, de flores, de luna, de estrella, de lo que queráis. Retiramos el sobrante. Aplastamos un poquito para que quede la forma perfecta. Y ya veréis. Le ponemos una bolita amarilla, yo he elegido amarillo con morado. Para hacer una margarita morada, con purpurina. Y lista. Se la colocamos en el pelito apretando un poquito con mucho cuidado para que no se estropee y ya la tenemos. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonita que está quedando Sara! ¡Ya la tenemos! ¿Qué os parece? ¡Está preciosa! ¡Me encanta de verdad! Un besito súper fuerte para Sofía Lilith, Julieta López Vargas, Oliver Viviettruth, Sara, yo soy Ortiz y Lucia Ramírez. ¡Pronto más vídeos, chicos! ¡Mua!